La alcaldía de Montería llevó su programa Cine al Parque a los niños del barrio Nuevo Horizonte. Alrededor de 50 niños y niñas participaron de este encuentro en el que se proyectó la película de Super Mario Bros. Lina Esmeralda Spittia, trabajadora social de la comisaría de familia, dijo que es importante realizar este tipo de actividades, ya que es una población con pocas oportunidades, donde existe otra realidad social y es importante ver las necesidades que tiene la comunidad. En realidad, Noemi Ruiz, habitante del sector, manifestó que le parece una idea excelente que tengan en cuenta los niños del barrio y puedan tener espacios para el deporte, la recreación y la educación. Por su parte, David López, coordinador de la Casa de Justicia, indicó que hemos llegado hasta este barrio a traer una sonrisa a todos estos niños y niñas. A toda la institucionalidad de Casa de Justicia de Montería, Comisaría de Familia, Alcaldía de Montería, Policía de Convivencia, hemos traído un rato agradable para todos estos niños, cine al parque, con toda la logística para que ellos pasen un rato agradable. El gobierno de la gente continúa garantizando espacios de bienestar social para los niños y niñas de Montería. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.